Cal Ujape es una presentación de Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. Donde cantan los jirgueros cuando va apuntando el alba de membranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divina son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 buen día. A ver, a prepararse. muchas gracias por la preferencia pero al fin y al cabo el 24 de la gente 24 de octubre felicidades hoy méramos era va rafael de la rafael a este día san rafael ahora entonces me van a ver muy bien este día san rafael ahora entonces hay por felicidades rafael a rafael a era vago y de por primera festejo patronal diferente lugar pero el tionero de arco iris pe a peca agua no se utiliza que hierba mate compuesta entonces muchas gracias arco iris pe a coaba y ande mante y flaminio oreña buena hierba un buen aroma a buen poja mañana buen ca a coa oye a oye a pp menta más bordo o este día ya yo supermercado despensa a almacén en el eta paraguay de feja e ya tenemos que jugar todos los días muchas gracias arco iris departamento de marketing dope santiago y hallar hoy mema hoy pues a guay en sara una casa en jangua y se llama y subeña de maite y de tangua mal mao y de paraguay te a ver esta deja lleva departamento compañía barrio peña y me baña ahí no será ya me compatriota montbril montbril vea ya corte tan buépe la colectividad paraguaya en diferentes países hayan en vecinos buena mi correntino mi esposa de ellos unidad en acá todo formoseño a moto ella está la mo argentina está uruguay bolivia te la pesa y brasil goto estaña andrés de sahara y eva guaraní me tenga paraguay yo voy yo tengo tu ave y buen día y sube cuera a api ya loñé por una todos los compañeros de trabajo pende de la pg a b a b a poma jay cap m maite y mi ave y el primer sorbo de mate ya yuca y minan de caña muy que y mi a pepe ni si mi torre posa de segundo más de pecatú ya ya está malo mitad pero y por una manera veía este día siempre con ella me la la cabida ya eso a los músicos a los grupos musicales solista agrupación a mitad cacua es a eba penguara pues a este día rosana y charly maqueda a escuela la encargados a encargada o amenizas a guayandeve coña me programa 24 de octubre peguapo oberú más a escuelas de acuarela paraguaya jacob y soro pm muy buen día más meite penguara y 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 Ay, tierra de sol, tierra de amor, tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Ay, eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo el decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en diez belleza, lugar querido donde nací. Porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. ¡Viva mi patria, tierra gloriosa! Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací. Porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. ¡Viva mi patria, tierra gloriosa! ayer ramonita vera amor y tapu agotó y bar y aremanda ya sabéis su pelo de y a cada uno de los integrantes los músicos con el conjunto tradicionales la producción de los píos y establecerán bueno ya no es una voz y por la mitad que se da ella y va a tener en gau miaco este día hoy que pata este día la niega acuerda ya no es una voz y cuáles se voy ya no organiza que ella guáña organiza que ella guay que se nos salida a ver y lo mitad que estamos y cuáles entonces ayer para informar pese a colomita o lo que hayan de la niega pucana me va a llevar pero cierto ya no organiza que ella guay que se nos salida a ver y bueno que te interlagotó y va a estar ahí te veis a bueno cojada ya por otra parte del folclore ya hueruta creencias populares ya hueruta ave y este diario cuáles arrogué apuiteru pi pae paonsen jina este día hay que hasta ahora y se añe un marando mi janga ura e pete in noticia positiva y catúan enero pitipado pavete a ver noticia de interés general roger oa y sube a beca y duja peper pero va a pepe ye ni añe mojenda y ni allá y hay ticuá y en el caso de que hayan de caro y en el pago en el termo taja en el morda en el salón en el costo de la me habé ella de la hora vez ya mi betín corte de uberia a pepe ye uye uma cae ujabi y en mi cape a sa ye o que a ya y en a ya mi ya y que y vale kakakúre y con jay po ay me a pepú ha guamina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos 78 70 y 80 de éxito a la tema se han mamá se va a ir a huya de el pecho ahí panambi panambinica aguja está tema musical pinto de nitro éxito a esto de haber gracias gracias mañana de esa año van a haber grupos musicales o marcada con época había en la cultura paraguaya ya está matico corte de jaromina arreglan camino del chaco que hay por nada porque ve ya de la pisa y corte de pecha con el ataque por la misma con la ruta que tiene cierto lugar que entra yo tengo ya carretera picada jamás corte de la mitad la tape camino de todo tiempo que es esa entonces son algo que rompico mayo goto o arreglar esta película para los amigos y hermanos del chaco a 20 llamó veo de acción y ni lo de pegas a brillante con un jaja riero con ya hubo íntegro peñenga lleva ya vuelvo ya hasta más corte comercial de a hernano mollo hayo ave música un bajo areva recuerdo me metenigo con a temas diferentes grupos a estilo musical oberto a los grandes duos a 20 mientras ya hubiera secada china y hasta corte comercial deja a tajas y denigas y con quintana escalante teñan de huera jata corte comercial salve 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 ¡Gracias por ver! Música 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 este paraguay pero bueno pero pensamos que te jugará con la hipo y positivo mío ya es súper va en la página a ruby imputados e y por darle caña a su hijo de seis años el niño debió ser internado de urgencia o pecho tengo hoy intoxicaba alcohol de ap y fiscal pidió prisión para el papá irresponsable bueno jugaba ya de sociedad toico a noticia negativa pero entonces imputado por darle caña a sus hijos pero a mí la diario extra popular última hora ya hueco cinco días a veces la nación de todo la diario ya hueco ya se catante ya pues tp ya pérez en la y por ínamos algunas cosas importantes de años de interés de morales y jacate ya pues te ver jaupea pero ya puedo arroyo y pippen en vive en cada programa de caigo jape ya desarrollado noticias mi baña me está me guava a rosana a charly maqueda o hueco ahí se ven hasta peco este día ya hueco ap un bollo ap un pata puraje y paraguay este va selección de porcas ap un bollo apoyan debe dejar de cuera en jandú y su pecuera me guía me guía me guía me guía Atexaba huaycapipe, ay pirousas Yerere humibotu, dejo ahameme te va Uy me cuipure y te va, rosaputa intepotu Yacano pepeyayiko, katuete puperevata Maseko se ajata, ayko se añore i Ere jota mante boi, serajura muañete jape Yayko neto uribu ape, nyande año mo ko imi Maseko se ajata, ayko se ajata, ayko se ajata Yairou angabeisy, ayoko agoñatik ¡Gracias! 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 atacó a ella hay súper clásico el cerro olímpia a pepe lo mitad ya no ni la entrada hoy no vete y tira y afloje pero pensante hoy la de fanatismo peñán de excluir ya voy a jugar en su compañía de cruz a niente ya site de ítipe extremo ya es súper entonces los compañeros de deporte de un bajo y cual ahora corte y material que iba y andrés se caliente al super clásico a cubo y la constitución entonces ya es a mí para que lo preparan de a peca y duja de guana algo la silva porque yo ya estaba lleva a esa base está gol ha ido ya por favor de la selección paraguaya en vive ya de la cinturidad a bueno pese a esa agua jugador o merece una gran despedida a oye perú atlántida de pepe a peña origen a peina ojo y dupe como ave y carrera muy bien todo un ejemplo como mística y guasú jugo lista entonces exitoso jugo lista ya neta guayagüere coña de compatriota bueno gracias a los compañeros de deporte hay como material por interés y a jana corte comercial pese a 20 y marandúñe murales igual y ajendúo a tema musical y andegueras ataba corte pp peléjano pese a peña y villa ó ah ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 en el momento y que toma esa p mante y voy a estirar peñan de la lluvia pesa y a solucionar tensión muscular de natal y veras y coisa con árabe el grupo pm a pesama pp arco iris sobre copa y teja con apoya ya no tengo hoy a ip lo más nuevo de arco iris a mumbo país con ambas botas pese a mí o hija hojas de guayala o hija valeriana ni que iba a su de poja oje a tres en uno misa p cedron capi y manzanilla de burrito mía a semillas de aguacate importante con baile y coa ángel tenía ni pg jengibre en escama jay por hubo y que tú venían de receta de tensión muscular tengo anaba hoy ya arco iris almacén despensa supermercado de oreco pago y nepoja no a coárabe ya vuelva a decir tensión muscular aún lleve teman tropa pese y que te escribí orebe a pelle ureo va a decir que va a picotar otras pp m m va a poja para jay por una arco iris sobre con el cual ya me han votado pensamos en el bloque de poja ya nada arco iris este bloque fue presentado por arco iris en ciudad del este piden reducir las los aranceles para importar productos en de peña neve si no dije estaba eco ya depende el año de si no fuera de mi producto en el cotene de año en el estado de ahí por iva ya huerú mantepe de tan buey será será argentina brasil witerá ya no es sinón buey uruguay ya 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 importan en el estado de lleva ahí que puede tener el impuesto fuera entonces oye orejna la gente los comerciantes tenacatú peahomba yo a mi pecha esto voy a ir ni en a pe arancel jip aina pe impuestos cuerdas más pico la gente ciudad del este pico hacha o y pe puente de la amistad jaime evocó y estepe a parcial peixia oye habilita a hoy botama la gente oye habilita página pe puente de la integración hoy vamos otro miente y otro miente el presidente franco de tres fronteras y jape tres fronteras pe de ahora el cobre shoppe puente guazú pedaña de mohazaba brasil en el tango todo ave y bueno con ambas aeros huere colina pero a bella yo llevo lukepe ya huereco las ofertas lukepe ya huereco como siempre este día el 24 imagina la gente ya huereco ya es a mí siete días porque el 31 de octubre hoy cotasina pe sorteo gran sorteo de 31 sueldos peixia veis varios electrodomésticos de llandé de por cada 30 mil guaraníes con cupón automático de que es en huape sorteo rame entonces acuera o prepara para este modo llandé deja gran promoción como siempre todo el tiempo todo el año llandé de cuera con la clientela comercial virgen del rosario la patrona de la economía luqueña en su sesión bazar sesión carnicería lácteos panificados paja es a eva patio de comida pab y ya yujú ten dibujé va con interés disfruta jamás pepe boite la jaguar a miander o la pab y 31 razones para ser felices por amor en juan de hueca tuvo ojo y en este día el 24 y hay cuatro personas dentro de seis días con mi sorteo y cota vagina luke de casa central ya hueco luke centro y tepe a cañada san rafael peña me ganó de sucursal jugamos con java ericua para mago inderejo hoy de ñemún pepe ericua ama hoy moco y de gendar por la precio pt y 6 tente a comercial virgen del rosario la patrona de la economía luqueña y andeuer hasta corte comercial con un sorbo de mate cocido don fernando y que también se haya disfrutado ya que el vídeo y está más aneitea de hico ya tendría por teníamos un ámbito de catuja no hay señaló corte herida y recuerdo ahora mi neve a ella con securas que se vale en mí dos semanas cambiaron o maite a por el otro lepano en el hendo mí y 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 Luego de gustar de tu boca en flor De un beso de amor la divina miel No logré olvidar todo el amargor Que volcara en mí otra boca cruel En el mar, en el yurumi, capullo de amor que sabe brindar Toda la emoción, todo se le siga Quien su dulzor se acerca arriba Desde que pude posar mi boca sobre tu boca Las visiones alucinadas Hago la música de Guareba Hago la música de Guareba Hago la música de Guareba Espínola Marín Justamente Espínola Marín Hago la música de Guareba Hago la música de Guareba Con su archivo musical Hago la música de Guareba Hago la música de Guareba Hago la música de Guareba Una cantidad de combustible La noticia de interés general Hago la música de Guareba ¿Por qué? Hago la música de Guareba En todos los supermercados Los productos de Arcoíris Clédio de Guareba Events entonces ya bueno gente en base de peosa y añámoslo y pela añadezó otaja eva ya muy guián a esa peor no becoa más saborizadores apu y tepe ya yujúña y nada este país aguaba para carne para pesante ahí para ya eso ven a pollo a pescado bien pero es más de mina mamina que práctico en base a pepe tú y saber ahorrata al mitad carne al horno pollo al horno taja eva reyapó jamás arco iris industria alimenticia una empresa familiar orgullosamente paraguaya a 25 años con sabor y confianza añaden ni de cuera añaden estame hoy se apresenta debe saborizadores de carne o país agua y te va reyujutaba en todos los puntos de venta del país muchas gracias y su pecuera a cointe la día a día de la clientela bueno con abar y de ya aprovecha mi abeí o grupo musical rosana y charlie vaqueda de serenatero entonces petín selección de porcas eso preparó un bollo ayú paja de cuera añaden de de leitas a guaysa a peña de la enviapó caer ujape snt rutina la manota de que brancó la manota de que brancó la manota de que brancó la miga o la peguaysa porque en mareco hay consuelo mi linda paloma blanca ayú miro no roto pai a pérdete mala esperanza la manota de que brancó la miga o la peguaysa porque en mareco hay consuelo mi linda paloma blanca a pérdete mala esperanza a más de lo híro hay hujáwe ingratta paloma blanca a 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 la a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!